Hola chicos, pues vamos a probar Project Cars en Oculus Rift. Como sabéis es la segunda versión de VR de K2 y vamos a probar específicamente un juego de carreras. Supuestamente el más tocho que ofrece ahora mismo la realidad virtual. Así que vamos a ver qué tal nos va. Venga. Vale, vamos allá a ver qué tal. Madre mía, qué mareo. A ver, a ver, a ver. Madre mía, esto se fue embadrado. Ahora. A ver si no me vuelvo a comer la curva. Dios, 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 esto no es lo mío. Uy, 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 uy. A ver. Vale, vamos allá. Bueno, me está dando el rayo de sol en la cara para que veáis lo realista que es. Vamos. Y aquí no tengo gafas para ponerme. Así que casi que aguantar del tirón y seguir para adelante. A ver. Ay, madre. Ay. Bueno, bueno. No toco nada. Ah, ahora. Vale, por lo menos voy en la dirección correcta. Ahí está el sol de nuevo. Matador, llegador. Sí, más para allá. Venga, pega en la fondo a ver qué pasa. Yo no sé si voy bien o voy al revés. ¿Qué tal, Dios? Hoy voy bien. Marea un poquito, pero es bastante realista. Vamos, al menos que no te da la luz del corriente del sol. Bueno, me he despeñado un par de veces. He ido al contrario. He hecho de todo lo que se podía hacer. Estoy contenta. Así que nada. Bueno, chicos, pues ya habéis visto cómo acaba esto. Y básicamente esa es la impresión que nos llevamos de un volumen. Es un hombre, así que no. Por otro lado. Es un hombre.